¡Ey! Ya suenan los tambores, hay gritos de emoción Salud de la cumbia, vibra mi corazón Colombia está de fiesta, yo los quiero invitar ¡Que viva Barranquilla, que viva el carnaval! ¡Que viva Barranquilla, comenzó la fiesta, vamos a cantar! ¡Que viva Barranquilla, que viva Barranquilla, vamos a cantar! Por fin llegó la hora, vamos a demostrar Llegando nuestra raza, que lucha hasta el final Arriba las falteras, todo el mundo de pie ¡Que viva esta fiesta que es toda para usted! ¡Que viva la fiesta! Fiesta, 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 fiesta ¡Muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa Todos Juegan! Es la una de la tarde ya con 37 minutos del día martes 15 de octubre, día de partido de la selección colombiana de fútbol que afrontará este cierre de ciclo en este mes de octubre de la fecha FIFA, enfrentando al seleccionado de Argelia a partir de las dos de la tarde. Esto en el estadio Pierre Morroy de la ciudad de Lille, la capital universitaria de Francia, en territorio, bueno, la ciudad costera, una de las ciudades más importantes que tiene Francia en su geografía. Les saludamos a todos los oyentes, recordando que, bueno, el profesor Javier Castel se encuentra transmitiendo en este momento el compromiso cumpliendo con sus actividades en la ciudad de Bogotá. El doctor Barreto también tiene obligaciones, lo mismo con el señor William Arza, y bueno, aquí estamos recibiendo este servidor, Wilber Dow, en este programa de Todos Juegan a partir de este instante. Vamos a empezar hablando de algunos temas sociales que han involucrado en estos días. Uno de los que ha llamado mucho la atención es acerca de la propuesta que hizo la ANIF con respecto al salario que se propuso a los jóvenes, que ganan un 75% del salario mínimo. Esto debido a unas medidas para mitigar el desempleo. Saludamos a esta hora a don Jaime López, un acucioso experto de estos temas, que nos saluda por vía telefónica. Don Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a ti, a todos nuestros oyentes. Un placer, un gusto estar aquí en los micrófonos de Todos Juegan. Y así es, estamos en unas semanas en donde se ha hablado y se ha tocado muchos temas. Por ejemplo, este que ha sido tan sonado, que es el de la reforma al trabajo, que también se viene otro que es de la reforma tributaria, por eso lo haremos más adelante. Con respecto al tema de los salarios, hoy, un periódico muy importante, Portafolio, dijo en primicia que uno de los proyectos del gobierno era bajar el salario mínimo. Pero también hay que decir, para aclarar las cosas, de que esta es una propuesta de FENALCO. Esta es una propuesta que viene del sector privado, pero el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Hay que poner el mundo en contexto. Cada país es como una casa. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo cosas que, a pesar de que suenan duras, nos pueden favorecer en el empleo. Por ejemplo, el dólar está muy alto, hace que nuestra matura sea más barata. Yo te pongo un ejemplo. Hoy en día es más barato contratar a alguien en Colombia que en el 80% de la China. Solamente en el NECON, en el sector del NECON, de toda esta parte del sur, que es selva tropical de China, donde están estas factorías en esclavizantes, donde se le paga a la gente menos que en Colombia. O sea, ya se ha devaluado tanto el peso con respecto al dólar, que el salario mínimo colombiano son como 250 dólares. Eso no es nada. Eso no es nada. Pero el gobierno se ha visto incapaz, incapaz de fomentar el empleo. En un contexto en el cual, por ejemplo, Estados Unidos tiene desempleo más bajo en 50 años. Eso va a hacer que el dólar no baje. En un contexto con un dólar, con un petróleo bastante bajo. Y las propuestas del gobierno siempre son las mismas. Bajarles impuestos a las empresas. Y ahora salieron, ahora salió desde el sector privado, que parece que el gobierno la acepta, en esta propuesta de hacer un salario diferenciado para los menores de 25 años. Yo solamente le pongo esto a los oyentes. Oiga, don Jaime, con respecto a esa situación, leía la declaración del presidente de la NISBI. Él decía que esta reducción del salario mínimo, entiendo que solamente en los jóvenes es por un año, porque se entiende que es un año de preparación. Ahora, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué difícil está resultando conseguir empleo en Colombia? Porque imagínense, si a los jóvenes le están pagando menos y después de 40 años ya una persona resulta no elegible para un empleo, pues, hombre, la situación se pone color de hormiga. Así es, pero yo te voy a poner un ejemplo y vamos a hablar que esto es Colombia. Aquí este tema de que nada más es por un año, eso es mentira de papel. Porque aquí los contratos, por mano de obra, labor, son por seis meses y un año. Y aquí todos conocemos o somos personas que llevamos años trabajando con el modelo de contrato, obra o labor. También está el contrato de prestación de servicios que debería tener unos mínimos de salario. Y hay muchísima gente que trabaja por prestación de servicios con mucho menos de lo que debería ganar. Y que no debería estar subordinado, porque se supone que prestación de servicios es que yo voy a prestar un servicio a la empresa y no me cumplí ni horario, ni tengo jefe inmediato, yo voy a hacer algo puntual. Entonces, como se apruebe esa reforma, eso va a ser para siempre. Eso va a hacer que la gente se hagan hasta los 25 años eso. Para mí, es una miopía del gobierno. El gobierno tiene que buscar otras estrategias, no las mismas de siempre. Ya llevamos 50 años haciendo lo que estamos, bajando impuestos a las empresas, reduciendo las horas género, haciendo lo mismo y no generamos empleo. No generamos empleo. Entonces, esto lo único que va a hacer es que las maquilas o las factorías puedan contratar más barato. Punto. No, está difícil la situación entonces. Oiga, don Jaime, una noticia que de hecho salió en el día de hoy, que se conoció otra vez de la revista Portafolio, acerca de la reforma pensional que tiene pensado el gobierno para el 2020. ¿Qué opina de la eliminación de la prima media? Uy, estamos hablando de un tema que es bastante complicado porque... Yo te voy a poner la situación así. Imaginemos que el presupuesto son 142 millones de pesos, pero no me acuerdo cómo es la pronunciación, pero digamos que son 140 millones de pesos. De esos 140 millones de pesos que es el presupuesto nacional, 42 se van para pensiones. Y el Estado, o sea, todo, policía, ejército, armada, Senado, todo obra se sostiene con lo que queda. O sea, una tercera parte del presupuesto está en pensión. El sistema es insostenible en el tiempo, sí, pero el gobierno no está proponiendo una solución. Lo que están proponiendo es seguir pateando la lonchera hacia adelante, porque ningún gobierno va a hacer la reforma de pensión que se necesita porque es impopular. No van a ser capaces y menos este gobierno que es impopular y que no tiene la manera de aprobarlo en el Senado porque se le ha caído todo. Hasta el agua se le cae en el Senado. Entonces, sinceramente, a pesar de lo que quiera hacer el ministro Carrasquilla, no lo veo llevando adelante esta reforma pensional y menos con la impopularidad que tiene este gobierno. Y sobre todo que resulta paradójico, porque incluso en la mañana de hoy se conocía que el Banco Mundial, si mal no estoy, es la fuente que decía que Colombia iba a tener un, digamos, un ingreso, una ganancia superior al de toda la región. Pero con las propuestas que se están haciendo, pues parece más bien que estuviéramos hundidos ya más al fondo del hueco en el que estamos. ¿No cree usted, doctor Jaime? La cosa es que velas en contexto. Nosotros somos lo mejor y lo peor. ¿Por qué? Miremos hacia nuestro entorno. Venezuela. Venezuela está sumida en una crisis. Compararse con Venezuela es compararse con una persona en indigencia. Ecuador. Ecuador también está metido en una crisis terrible. Sigamos comparándonos con nuestros vecinos. Paraguay. Paraguay tiene menos economía que Bogotá. El Producto Interno Bruto de Bogotá es dos veces el de Paraguay. Seguimos. Bolivia. No tenemos. Bolivia no tiene con qué pelear. Contra nosotros. Y si vamos para la Argentina, todos sabemos ya la situación de la Argentina que actualmente, y que muy probablemente ahora gane Cristina Fernández de Kirchner en primera vuelta. Entonces, comparándonos con la región, obvio, somos de los que mejor nos va. Pero ¿por qué? Que a nuestros vecinos les está yendo horrible. No es que nos esté yendo súper bien. Estamos creciendo una tasa ahí del 3,4, 3,5 por ciento que uno dice, oh, qué bien. Porque Ecuador va a crecer muy poquito y que Venezuela no crece, sino que decrece. Y Argentina también decrece. Pero eso no puede ser un contexto para nosotros. El hecho de que los países de nuestro alrededor estén colapsando y que el de nosotros todavía no haya colapsado, no quiere decir que nosotros tengamos que hacer eso. Tenemos nosotros que compararnos con los países que están avanzando, con México y con Perú. Y en esa orden de vida, ellos están haciendo cosas con el desempleo, sobre todo el Perú y sobre todo México en el norte del país, en lo que son los estados de Coahuila, en los estados de Nuevo León, por allá por Monterrey, que eso es bien bonito. Claro. Entonces, si ellos están logrando esos indicadores, ¿por qué nosotros no podemos? Nosotros no podemos seguir diciendo que somos los mejores de los peores. Nosotros tenemos que compararnos con los que les está yendo bien. Claro, y es evidente. Ahora, le quería preguntar con respeto, ya que tocaba el tema de la región, este tema de Ecuador, que fue prácticamente la noticia internacional de la semana y del fin de semana con el tema de la derogación, finalmente el decreto 883 de los subsidios de gasolina. ¿Cómo es su percepción de lo que fueron estas protestas? Se estigmatizó en lo que a mí respecta mucho a los indígenas, pero yo creo que era un reclamo más que justo. No sé qué opina usted. Yo te voy a poner este dato que la gente poquito sabe. Con las altas máximas que proponía Lenín Moreno, no era tan cara como la gasolina aquí en Colombia. Así te lo digo. Así, así, poniéndonos en contexto regional, así de caro pagamos los colombianos. O sea, la protesta que está sucediendo en Ecuador, con todas las alzas que les pondrían, no sería tan cara como el galón de gasolina aquí en Colombia, que está alrededor de los 9.190 pesos en algunas estaciones de servicio y más caros en otras. Entonces, los indígenas tienen razón. Claro que tienen razón, porque cuando tú llevas más de 8 años, 12 años, con una estabilidad en el precio de la gasolina, con unos crecimientos del valor de la gasolina por debajo del 5%, tú tienes una economía estable y tú planeas a futuro. Pero si de un día para otro la gasolina se te va a duplicar, eso tiene un impacto en la economía muy grande. Obviamente hay que decir que Ecuador no puede seguir subsidiando el petróleo, porque se va a quedar y va a quedar peor que Venezuela. Ecuador está en un momento crucial de su historia. Si Ecuador no toma las decisiones correctas y con el apoyo del pueblo, obviamente, porque si no tiene el apoyo del pueblo, nada va a conseguir, Ecuador puede cambiar su giro y salir de esta vorágine económica en la que está cayendo o definitivamente caer y volverse la segunda Venezuela de nuestra región. Porque Ecuador cada día se sume más en una crisis económica. Si nosotros tenemos un déficit fiscal, el de Ecuador es muchísimo más grande y son menos habitantes. Apenas son 13 millones. Nosotros somos 45 millones de más plata. Bueno, difícil. Yo recuerdo alguna vez cuando Venezuela, en la última vez que le subieron el precio de la gasolina, que fue a 76 centavos de dólar para ponerlo en precio de ese estilo. Hombre, la verdad es que hasta quemaron gasolina y todo. Y pues, imagínense, eso es una minucia comparado con lo que se paga acá en Colombia, que ya próximamente podría estar por encima de los 10 mil pesos. Tal cual. Porque nosotros en nuestra sociedad ya nos acostumbraron de buena o mala manera a que nosotros estábamos uno de los galones de gasolina más caros de la región y que nos parece bien en nuestro nivel de vida. Además que en Colombia es el país que más carros está comprando. O sea, entonces, comprando nuevos. Lo que va a hacer es que la demanda va a aumentar. La demanda va a aumentar. Claro, claro. Oiga, don Jaime, le pregunto aquí, sacándole un poco ya de los temas sociales. ¿Cómo parpita usted el partido de Colombia-Argelia? ¿Cómo lo ve? ¿Cree que haya posibilidad, por ejemplo, para Colombia, no sé, mostrar una mejor cara con respecto al partido entre Chile? Oye, va bastante interesante porque por este tema de las competiciones europeas nos ha tocado jugar siempre con nosotros mismos, con la cuadra, por decirlo algo. Y es como interesante vernos con otro estilo de juego. Argelia tampoco la gente lo subestima y dice, no, son muy malos. No, pero Argelia es un poco interesante. Siempre hace una buena participación en las Copas Áfricas de Naciones. Siempre está ahí en los mundiales. Uno cuando llena la companini siempre tiene así a la selección de Argelia si no se sepa el nombre de ningún gol. Así que para mí es interesante para ver cómo Colombia se va a comportar con otro tipo de selección. Otro tipo diferente a las suramericanas o a las europeas. Hay que jugar con los asiatos, con los africanos, con los de Medio Oriente, para ver si realmente estamos en el top 10. Si estamos en el top 10 debemos ganar la gente. Claro, Inoy. Estamos enfrentando a una selección que en este momento posee la mejor racha a nivel mundial de selecciones, de partidos sin perder. Lleva 16 compromisos sin perder el conjunto argelino, que además es campeón africano y tiene a varias figuras en el fútbol europeo. Hablamos de Islán Eslimani, reemplazante del Mónaco, de Rillán Marés, jugador del Manchester City, Raizem Bolli, que es un tremendo arquero, Ismael Benacer del Milán de Italia. Estamos hablando de un equipo con figuras y con posibilidad, por ejemplo, para medir y testear a Colombia en este día. Así es. Yo creo que Argelia tiene más jugadores en equipos top de Europa que Colombia. Creo yo. Creo yo. Estamos parecidos. Digamos que tú más reconocidos. El caso de Marés, por ejemplo, su aporte al Manchester City evidentemente es valioso, es fundamental. Posiblemente que si lo comparamos con nuestra mayor figura, aunque no está en este momento, que es James Rodríguez, pero si lo ponemos con Juan Guillermo Cuadrado para hablar de personas que están en la convocatoria, pues evidentemente hay un mayor reconocimiento en la calidad de Marés, por ejemplo. Sin embargo, claro que estamos parecidos. Estamos parecidos porque realmente la mayoría de jugadores que están convocados para esta selección argelina o militan en ligas importantes, pero no en equipos fuertes. El caso de Aiza Mendy, que es jugador lateral izquierdo en el equipo, militan en el Betis de España o el central Benzabeini, que milita en el Borussia Mönchengladbach. Entonces no son un equipo de... Pero ¿sabes cuál es el dato? Diga. Que ellos son titulares. Que ellos son titulares. Bueno, eso es una diferencia. Tenemos a Oquina, el arquero de la selección titular de Colombia, que es el tercer arquero, mientras que los argelinos son titulares en su equipo. Colombia hoy debe mostrar el casta y ganarle a este equipo argelino. Debe ganarle. A los zorros del desierto, como les digo. Oiga, don Jaime. Bueno, muchas gracias aquí por su aporte y su participación. Y le pregunto aquí, última cosa, ¿qué tan béisbolero es usted? ¿Cómo se ha podido seguir un poco la postemporada de Grandes Ligas? No, estamos acercando, afortunadamente nosotros acá en la comunidad de Todos Juegan. En el centro de Todos Juegan tenemos, por ejemplo, Don Hernández, Marenco, César Marimón, el doctor de Lácter, que son personas que les gusta el tema del bebo, la pelota caliente. Y lo tienen uno al tanto de todo. Oiga, pues sí, don Jaime. Eso sí es verdad. Nos tienen al tanto de todo. Partido, por ejemplo, el de Houston y Yankees, que jugó casi hasta las 12 de la noche. Dos entradas emocionantes e importantes. Hasta el que no le gusta el béisbol, esas últimas entradas estuvieron, pero de película. Oiga, así es. Así es. Y sobre todo con una definición atrapante. Oiga, don Jaime, lo dejo. Muchas gracias por su aporte y por su participación. Y bueno, nos quedamos conectados en una próxima oportunidad. Así es. Un saludo a ti y a todos los oyentes. Chao. Oiga, así está. Teníamos a don Jaime López hablando de diversos temas acá sobre la reforma de los jóvenes, la reforma pensional del 2020. Estuvimos también hablando de Colombia y Argelia, que precisamente vemos casi un lleno de argelinos. Recordemos que la población de argelinos en Francia ronda los 5 millones de personas. Y bueno, recordar que Argelia fue colonia francesa. De hecho, en Argel nació un premio Nobel de Literatura por su texto al extranjero, el señor Albert Camus, uno de los primeros intelectuales que habló de fútbol. Y precisamente, el fútbol tiene que ver con la formación de como nación de Argelia a través de un equipo que tuvieron desde el Frente de Liberación Nacional Argelino que se paseó por toda Indochina, África, Asia también, recolectando fondos para la causa independentista entre 1958 y 1961 y con jugadores de alta gama, como el caso de Rashid Melufi y Mustafa Sitouni, que eran jugadores convocados en ese momento para la selección francesa al Mundial de 1958. Tenemos otro invitado, un gualenista que se reintegra con nosotros acá a Todos Juegan. Don Andrés Galindo, muy buenas tardes. ¿Cómo lo agarra el frío de Bogotá? ¿Me escucha? Lo escucho, lo escucho. ¿Qué tal, ¿cómo va todo? Hombre, bien, don Andrés aquí palpitando el compromiso de Colombia-Argelia y usted cuénteme cómo lo ha tratado Bogotá, cómo ha estado esa escuela de periodismo allá en el tiempo, cómo ha sido su aventura en la capital del país. Bueno, ha sido muy, muy edificante. La verdad, es una experiencia que recomiendo para todo periodista joven que esté en formación. Eso es una experiencia buenísima, un aprendizaje de los mejores y, como te digo, muy, muy edificante. Oiga, qué bueno, me alegra oír eso, don Andrés. Oiga, sabiendo que usted es un acucioso personaje, hombre de fútbol, que le gusta hablar de todo tipo de temas, oiga, le quería preguntar cómo ve esta selección Colombia. ¿Así le cree usted a Carlos Queiroz? Sí, pues he tenido muy de cerca todo lo que ha sido el proceso y esta nueva época que se llama Carlos Queiroz. Ha habido, creo que, muchas cosas que recitar, algunas que mejorar, pero sí, creo que es una buena prueba jugar con el peón de África, sobre todo en este momento, ahorita mencionaba a los jugadores de talla mundial que militan en esta, en esta selección argelina y sí, es una buena prueba sobre todo en tiempos en los que el futuro es amplio del futuro interior y el futuro de Falcao es un increíble para la selección o eso da a entender el progreso de Eiroz, entonces sí, siento que es una buena prueba para que los nuevos jugadores como el mismo Jairo Moceno, como la plantera que se está afianzando apenas, los jugadores como Luis Díaz, Muriel, que están en el titular bastante, para que todos se acopien y la selección pueda salir adelante con el objetivo claro que primero Latinoamérica y después el Mundial. Oiga, pues sí, aquí, mientras salen los equipos a la cancha, ya Colombia y Argelia salen al estadio Piet Morroy de la ciudad de Lille esperando ya el inicio del compromiso. Andrés, la titular de Colombia en el día de hoy va con Ospina Orejuela, va con Sánchez, Oscar Murillo, Johan Mojica, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma, Mateo Zuribe, Jairo Moreno, Alfredo Morelos, el búfaro de CNT y Luis Fernando Muriel. ¿Alguna sorpresa en esta alineación que consideres tú que pueda decirse, Wiga, este no lo tenía para, este jugador no lo tenía listo para jugar este compromiso? Bueno, yo creo, creería que los puntos que más hay que mirar, que no son jugadores que están totalmente consolidados en la selección, comenzando por mi parte de atrás, primero Oscar Murillo, que va con Davinson, a ver cómo le va a esta dupla de centrales, que parece que Jerry Vee, pues, es el que comanda ahí, y también lo mismo en la América, que es un jugador que debe meterse, yo creo que el puesto del lateral izquierdo, pues, ha sido una duda tras las elecciones de Fabra, más atrás de la paritía, pero ahora, pues, tienen que aparecer los nuevos jugadores, el mismo Borja, que tuvo en la Copa América, son jugadores que también tienen que ir a piensar. Pasando al mediocampo, creo que lo más importante es lo de Jairo Morelos, es un jugador que apenas está teniendo sus primeros minutos en selección, puede aprovechar la oportunidad, ha hecho bien hasta ahora, pero hay que ver cómo se pueda piensar, porque parece que la dupla, y Wilmar Barrios, es hecho para que y más arriba, pues, ver lo que se pueda aportar Alfredo Morelos, que está cansando de hacer el gol pero que cuando va a la selección, pues, no ha ido de la mejor manera y la competencia que tiene no es no es sencilla, porque está compitiendo contra contra al vez el colombiano con mejor presencia en la actualidad que es Dubán Zapata y el referente más grande en cuanto a liderazgo y en cuanto a delantero centro que ha tenido la selección que ha encontrado. Claro que sí. Oiga, una pregunta que digamos que es lo que ronda básicamente en esta incógnita sobre qué es lo que podría ser que hay dos, no tanto en estos partidos amistosos que evidentemente está probando y está mirando alternativas para encarar la eliminatoria de la Copa América, sino precisamente para estos compromisos oficiales. ¿No cree que todavía en Colombia sigue faltando un generador de juego y no estamos hablando de un número 10, sino un hombre que por lo menos dé una pausa a ese ritmo tan vertiginoso con el que juega Colombia en estos últimos partidos? Yo creo que esa responsabilidad en Colombia no ha faltado el talento. Hay jugadores como Juan Fernando Quintero principalmente, pero también estaban jugadores como Edwin Cartona, ahora está pues hablando ya desde acá en Colombia de la Liga Águila, el mismo André Ricard, Jarlán Barrera, Víctor Cantillo, todos los jugadores que yo siento que si les dieran la oportunidad se puede ver cómo funciona la selección con un generador de juego claro. Siento que obviamente la ausencia del jugador más talentoso en esa posición es clara y clara de Fernando Quintero que pues la elección fue bastante desafortunada y lo sacó de la calle por mucho tiempo, pero creo que con la continuidad y el caliente de los partidos que va a tener ahora River puede retomar el nivel y pensaría que el próximo año pueda volver a estar con la selección ya que se trata de un jugador que que si está bien pues es indiscutible diría yo lo mismo que James James tendrá que resolver muchas cosas en lo que pasa dentro del Real Madrid que como institución tiene que resolver muchas cosas que ya tiene un banquillo caliente tiene un equipo que le está dando resultados y tiene que ver ahora se acaba de lesionar Modric se acaba de lesionar Pace creo que James debe ser la persona indicada para comenzar a retomar la estrella mundial que tuvo por ejemplo en el mundial de los minutos claro que si don Andrés oiga lo detengo un momentico porque tenemos un oyente desde Miami buenas tardes hola Wilber un saludo es Álvaro Hernández como te va todo bien oiga don Álvaro Hernández un saludo como está la ciudad de Miami hay ambiente de selección para ver al equipo colombiano como está todo no mucho realmente no mucho realmente pero si quería hacerles a ustedes una pregunta acerca de la formación de hoy de las formaciones que han estado que 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 Queiroz ha estado planteando ustedes creen que James Rodríguez cabe en el esquema siendo claro que a él le gusta jugarse con dos con dos bueno con tres puntas pero dos bien abiertos ustedes creen que James Rodríguez cabe en ese esquema bueno Álvaro personalmente yo sí creo que James Rodríguez cabe en ese esquema porque James ha demostrado que puede jugar como interior izquierdo que es la posición en la que se le vio jugando en varios partidos en el Bayern de Múnich y que ahora Zinedine Zidane lo ha intentado oponer eso sí por algunas lesiones que ha sufrido que el Real Madrid también parece un hospital pero James es el hombre ideal para cubrir esa posición con Carlos Queiroz él ha jugado como extremo no ha jugado en el medio lo ha puesto más en posición de ataque sin embargo yo creo que el interior izquierdo ideal para Colombia en este momento sería James Rodríguez en su mejor nivel claro está está probando con Jairo Moreno que puede ser una gran alternativa Mateo Zuribe que era el que venía jugando en esa posición pues no ha convencido del todo por lo menos no me ha convencido a mí del todo ni tampoco ha convencido al técnico porque vea que ha perdido la titularidad con Jairo Moreno hoy aparecerá pero junto con él en una línea de cuatro no sé si Andrés escuchó la pregunta y tiene una opinión al respecto o le traslado nuevamente la pregunta Andrés bueno bueno nuestro oyente Álvaro Hernández pregunta que si en este esquema de Carlos Quirós cabe James Rodríguez bueno para mí sería claro que sí siento que hay que son indispensables o que son indiscutibles en la selección de Colombia en el contexto en el que estamos siento que ha sido así históricamente y siento que también así se iba haciendo yo siento que James puede resolver los problemas que tiene el Real Madrid anteriormente y retoman niveles titulares como esta que está para jugar y que se puede posar también cuando se dé pues en estos farones para jugar con la selección siento que va a ser indiscutible siento que esos jugadores que que si están pues se les gusta el puesto lo mismo que Juan Fernando Quintero cuando le van a encontrar el puesto es como en el béisbol el que batea le encuentran puesto así pasa lo mismo acá con la selección claro sí y siento que por ejemplo en el esquema de hoy yo diría que James pudiese entrar en lugar de Jairo Moreno por ejemplo que cuadrado y que este es otro aspecto que vale la pena tocar cuadrado ha levantado mucho el nivel jugando en una posición que que pues no es la suya históricamente que lo han tirado más al medio no ha sido tan pegado a la banda tan extremo por la mesa donde en la alineación de hoy por lo menos en principio si se retrasa cuadrado se forma el triángulo con Will y con Mateus y suelta James jugando de enganche o por una banda claro pero si entra Mateus de acuerdo a lo que tú dices entonces jugarías con Mateus y con James y con cuadrado y con Barrios yo creo que ahí hay sobra uno porque el tema es que James Rodríguez si estamos claros que que si va a reemplazar a a Moreno pues va James no tiene la marca que tiene que tiene Moreno ese es el tema puede ser por ese lado puede ser por ese lado de que pues digamos que Jairo pues tiene un poco más de sacrificio en marca que James pero digamos que cuadrado también de alguna u otra manera juega un poco más libre en ese sentido ahora que está con Queiroz con más responsabilidad de marca de lo habitual hablando en el caso Selección Colombia porque en la Juventus evidentemente lo ponen de lateral derecho sin embargo hombre yo no veo tan descabellado de que sobre uno teniendo a cuadrado Barrios y Uribe en este caso me parece que incluso puede ser un buen medio no sé qué opina Andrés Sí, yo sé que cuadrado puede jugar donde lo ha hecho por lo menos antes de este partido ha tirado al medio es un externo de Queiroz que a mí en la Copa América sinceramente personalmente concepto personal a mí no me gustó pero que pues a León de la Queiroz parece haber demostrado que esa puede ser su positiva selección y está dejando ahí yo completaría el líneo de 3 con Will en el medio con Mateo tirado a la izquierda y con Hans en gancho yo sí jugaría con los 4 y siento que podría funcionar Claro Es que ese es el tema oye ahí estás cambiando absolutamente todo el esquema a eso es a lo que yo voy porque él ahora mismo no tiene esa línea de 3 No, tiene 4 tiene doble línea de 4 Sí, a eso es a eso es a lo que bueno a eso es a lo que yo me refiero tú cambiarías todo el esquema para que entrara James porque en realidad eso es lo que vas a hacer porque James estamos claros que James no tiene ni la marca que tiene que tiene Jairo Moreno ni tiene la llegada que tiene Roger Martínez entonces está como en la mitad No, pero Roger Martínez no tiene mucho tiene más marca James más marca que Roger sí tiene lo de para que Roger está bueno pero Roger es más adelantado me refería a llegada que no pero Roger sí tiene más encare más encare y más gol que James a eso es a lo que me refiero No, no sé si tan encare tiene la marca que tiene Jairo Moreno No, no sé si más encare y tan gol pero me parece que centrando en el punto del cambio de esquema yo creo que no habría necesario cambiar el esquema obviamente que Iroh está probando y está viendo ver con doble línea de 4 también también hay que dejar esto claro y es que cuando esté James y cuando esté Quintero va a ser un problema para todos porque está acostumbrándose el equipo a jugar sin un generador de juego sin un 10 neto o más allá de que sea la posición sin ese tipo de jugador en la cancha cuando cuadrado por una banda Moreno Pero Andrés pero no cree que aquí voy está bien va a ser difícil para que Iroh cuando tenga Quintero y James pero a mí la duda que me concierne es que por lo que ha mostrado Quintero en estos partidos yo dudo muchísimo que Quintero sea convocado así esté en un buen nivel porque la idea de él es primero la labor colectiva que es lo importante y segundo marcar marcar defender el resultado Tiene jugadores muy potentes de frente y le ha funcionado hasta ahora en algunos pero por ejemplo contra Chico en distintos momentos que estaba un generador estaba como como en algunas partes del juego y el talento no se puede llegar o sea ¿cómo se hace? Andrés dame un momentico por acá te mantengo por ahí en stand by porque bueno nos llama nuestro director habitual Don Edgardo Barreto ¿cómo le va doctor? ¿dónde se encuentra? Hombre buenas tardes recién saliendo de clase y escuchándolo atentamente un saludo a Álvaro y a Andresito pensando lo siguiente que el señor el técnico de la selección Colombia tiene un problema grande pero un buen problema y la pregunta que yo le haría a ustedes es si los jugadores se tienen que adaptar a un sistema o el sistema hay que adaptarlo a los jugadores de Colombia depende doctor depende doctor Barreto lo ideal siempre se dice de que es el entrenador que se tiene que adaptar al esquema o al estilo de juego de unos jugadores para poder desarrollar una idea eso es lo principal pero eso no es una verdad pelada como diríamos popularmente se puede utilizar también y poner una pregunta ¿tú crees que los jugadores no se están adaptando bien a este nuevo sistema de velocidad y variantes que antes no teníamos? yo sí creo que están adaptándose bien van poco a poco van paso a paso tienen que afinar algunos detalles pero sí me parece que se están adaptando bien y para lo que se quiere que es la idea de un estilo más vertical pues obviamente le está fusionando le falta el gol le falta generar un poco más de juego así el señor Queiroz diga que y Colombia tuvo 14 oportunidades de gol según el antechil le falta reafinar esos detalles pero fíjate yo pienso si algo que estoy convencido es que jugadores como James y Quintero no sé si se siente que la palabra sea necesario pero son jugadores que cualquiera del que quería tener en su equipo el que yo sí creo que por el tiempo y por muchas circunstancias más y por los jugadores que tiene Colombia actualmente no le veo tantos lugares a Falcao pero los delanteros tenemos bueno Falcao yo creo que sí tendría el lugar pero quizás con Queiroz esta vez sería como un animador como un suplente de alguna u otra forma como un revulsivo para los últimos minutos porque según el indicio y lo que ha querido demostrar es que su titular es Dubán Zapata ahora vamos a ver qué termina sucediendo en los partidos de eliminatorias y de Copa América si finalmente se reafirma Dubán Zapata como centro delantero titular yo le transmito la pregunta a Álvaro y Andrésito me gustaría saber qué opinan ellos si creeran que es un jugador como Falcao necesario yo pensaría un saludo por un parredo sí Álvaro sí te escucho sí no mira sí mira no les decía que realmente yo yo tengo muchas dudas es el dónde va a ubicar en dónde va a ubicar a James Rodríguez por qué porque entonces para qué estamos jugando con este esquema hemos perdido 10 partidos de preparación porque la idea estuvo digamos que los jugadores tengan Álvaro pero tú no crees que James se puede adaptar a este estilo yo no creo es que por eso es que yo hago la pregunta porque yo he visto los entrenamientos yo es un para mí no encaja porque es que James está como en la mitad no ataca como ataca Roger ni defiende como defiende Jairo entonces habría que jugar obviamente yo siempre meto a James Rodríguez en mi equipo pero entonces ya habría que cambiar el esquema ¿qué opinan de esto? el jugador moderno tiene que adaptarse a todas las circunstancias de juego y en este caso le tocará a James adaptarse al estilo de Jairo evidentemente evidentemente y esa seguramente va a ser la consigna decía aquí bueno disculpa me toca moverme porque me está mirando un policía con malas intenciones uy peligroso bueno estoy escuchándolo porque me parece muy chévere el debate o esta diversidad de opiniones que tenemos sobre la actual Colombia un abrazo claro que sí doctor Barreto y cuidado con el policía pareje con cuidado doctor Barreto muchas gracias acá por su intervención el director natural del programa Andrés no sé si quería decir algo con respecto al interrogante que plantea el doctor Barreto sobre Valcao yo creo que sería que pues Antona está haciendo goles en Turquía y en Turquía se comienza a criticar por eso y incluir a en el esquema y darles prioridades sobre nosotros sería pues morirse con la madera llena porque Dubán está haciendo goles Muriel en este buen momento muchos están en buena forma y Valcao no aporta de esa manera la cuota de liderazgo como dice Will y por eso puede tener entre los 23 pero en el celular no sé y sobre si los jugadores están en el cinema o en el tema de los jugadores yo ya que que no es ni tan blanco ni tan ni tan negro que hay un gris ahí que es habiendo tú todas las herramientas que tienes llámese Juan Fernando Quintero llámese David Cartona James Jairo Freno Lerma todos esos jugadores pues pueden darle otra le pueden dar muchas soluciones a que no incluir a James por tanto la influencia así como incluir a Juan Fernando Quintero puede terminar puede afectar el rendimiento de la selección lo están limitando a jugar de una sola manera y siento que debe ser más versátil claro evidentemente y bueno la verdad que hay que esperar a ver cómo resulta esta situación con Carlos Queiroz y la selección Colombia por ahora para los que pronto no están pendientes del partido no lo tienen la oportunidad de ver el encuentro ya avanza por los 7 minutos de compromiso Colombia ha tenido unas 2-3 oportunidades importantes una que sacó un defensor de Argelia casi que sobre la altura de la línea en un tiro de esquina y bueno ahí ataca la selección Colombia e intenta hacer un buen papel una buena presentación ante el campeón africano que como decíamos lleva 16 partidos sin conocer la derrota dígame Wilber te quería te quería hacer una pregunta cómo está el ambiente de Balevro en Barranquilla la gente bueno todo para nadie es un secreto que la gente en Colombia especialmente en Barranquilla y en Cartagena Álvaro ubícate un poquito mejor porque se está cortando un poco la señal ¿qué percibe esto en la calle? ¿aló? Álvaro no se nos fue la señal de Álvaro esperemos que Álvaro se nos ubique mejor pero con respecto a la pregunta que planteaba acerca de la mente en la ciudad de Barranquilla digamos que es normal no hemos visto muchas camisetas amarillas por lo menos en lo que he tenido la oportunidad de recorrer en la mañana de hoy en los alrededores de la Universidad del Norte que es donde me muevo generalmente por temas de estudio y bueno por las calles y los alrededores pues no se ve como un ambiente como de expectación sobre este partido también se ha hecho como una cautela con respecto al rival tal vez a Argelia que pronto no se conoce mucho no se tiene en el radar y también pues porque es un partido amistoso no se habría que mirar un poco más en sectores más populares de la ciudad a ver cómo sería la expectación le pregunto le trasladaba la pregunta Andrés con respecto a cómo está el ambiente en la ciudad de Bogotá con respecto al partido si hay mucho ambiente no hay mucho movimiento por este compromiso pues yo diría yo diría también porque es un amistoso y porque estamos corriendo de un puente no se vive de esta manera así tan peor como se dice por ejemplo cuando mucha gente está en vacaciones y se cruza con una Copa América que es un mundial ya ahí se vive de una manera distinta igual la febrera de la selección apenas se está retomando para el próximo año y siempre hay que esperar para eso también puede pasar que en Barranquilla mucha la especialidad puede pasar por el Luis Díaz cómo le va a Luis Díaz que ha sido como el disponente del junior que ha llegado a la selección a dejar su cuota y queda súper preocupada mucha gente está en Europa y cómo le va en su liga local claro evidentemente hablando precisamente de la liga local Andrés qué percepción aunque evidentemente este tema lo tocaremos con mayor profundidad en el día de mañana con la banda completa del doctor Barreto aquí en Todos Juegan qué impresiones te dejó Junior en el partido del sábado ante el Pasto se desmejoró con respecto a los dos partidos anteriores en donde Junior ganó 3 a 0 al Deportivo Cali y 1 a 0 al Atlético Nacional bueno yo creo que era entre los planes que hubiera presupuestado que pudiera pasarlo el sábado inicial por ejemplo que esa es una alineación alternativa iba a jugar el París Daniel Moreno la clase de jugadores la línea de jugadores y era presupuestado que se perdiera el partido principalmente Junior y a lo largo de la historia ese ejercicio de comisión para que cuando no juega la titular el rendimiento del equipo sea totalmente distinto pero yo creo que ese partido si se puede sacar y se puede ver la curva que ha tenido el rendimiento del equipo titular Uy André permítame aquí que golazo acaba de hacer Argelia gol de Argelia señoras y señores señor gol del equipo norafricano una equivocación en salida de Oscar Murillo tentando salir con la pelota dominada la ganaron los el equipo de los zorros del desierto de Argelia la ganó creo que si mal no estoy el gol aquí lo hace el señor Bagdad el centro delantero del conjunto Argelino hombre Andrés se lo viera anduvo unos metros con la pelota sacó el remate con borde interno de la pierna derecha y la colgó en el ángulo imposible para David Ospina pierde la selección Colombia hasta ahora con el conjunto Argelino que está demostrando potencia y por qué lleva 16 partidos sin perder eres campeón de África un error como una si Andrés bueno siento que ese es uno de la selección pero se va a la tenencia de balones de sus centrales creo que la dupla y de Rimina la Vinton Sánchez que se supone en la escolar como el mismo Juan Poz argentino que tienen una ductilidad diferente con la pelota y apostar eso si se cometen errores pero es algo cierto si hay un momento para cometer errores pues son estos partidos que van como que lo van a dar lo lujánico de lo que no puede hacer por eso siento que que más allá de ser ahí está la importancia de esto que se apresta y que se intente que se experimente como lo ha hecho con Jair y hoy con Mojica por ejemplo claro y evidentemente pues a ver estas son proyectos amistosos se está probando se está mostrando pero bueno la verdad es que el error que comete el señor Murillo y bueno también un poco de parte de Mateos porque bueno Mateos venían también esperando recibir el pase pero venía de espalda entonces bueno son cosas que habrá que corregir y que habrá que revisar por ahora el partido se encuentra en 17 minutos gana Argelio 1 por 0 gol de Bagnat Bullareda del centro delantero del conjunto argelino que está digamos en esa posición sorprende no ver por ejemplo Isla Lesdiman y el hombre del Mónaco que en este momento es suplente y generalmente otro hora un delantero titular de este equipo viene en Munayiraj y mete este señor colazo Andrés decía usted acerca del junior con respecto al partido del Deportivo Pasto que entonces era presupuestado esta derrota no cree usted que de pronto era como echar en saco roto la posibilidad de por lo menos acercarse a la clasificación yo creo que lo que le apuntó pues el equipo dirigido por Cometaña era ver o intentar sacar el resultado no estoy diciendo que uno no lo haya intentado pero por lo menos en la tabla y en la en la racha de partidos que tuvo Luch en lo que pues se hicieron acá en el momento como para aflojar un poco este ritmo genético para estar los mejores jugos de la plantilla y que la clasificación que este fin de semana que siento yo que pudo haber pasado por esto la derrota sin embargo sí tiene razón no hay que no hay que ignorar el que Junior haya perdido que Junior haya perdido de visitante contra el Pasto que si bien llegó al final el semestre pasado sigue siendo un rival menor y los jugadores pues emergentes de la plantilla los Daniel Moreno los jugadores que van a comenzar a levantar el nivel si quieren tener un futuro en el equipo porque son estos partidos los que terminan quedando bajo su responsabilidad y no puede ser que no se gane nunca claro claro que sí Andrés bueno lamentablemente habrá que ver cómo le irá Junior ahora con Millonarios el próximo sábado 19 de octubre a las 8 de la noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla jugará Junior el partido correspondiente la décima séptima jornada del fútbol colombiano y le recomiendo al doctor Barreto esta semana la historia del Millonario Junior Millonario a lo largo de la historia tanto muy pasada como muy reciente ha sido importante como olvidar esa remonta 3 a 0 3 a 3 comentado por el príncipe de Iván Hernández claro que sí recuerdo ese partido como si fuera ayer don Andrés partido que bueno perdía Junior la serie 3 a 0 después la remontada y bueno la victoria por penales cuando hay otro gol del conjunto de Argelia señoras y señores gol de Argelia se animó el conjunto norafricano que andaba animado después de la anotación se volvió una caldera este estadio de Lille que está prácticamente copado por argelinos anotación rápida desde la banda aquí nos cogió también un poco desprevenidos a nosotros acá que estamos en la cabina del sistema cardenal hacen la respectiva celebración con respecto a su religión musulmana don Riyad Marés es el hombre que anota el gol el hombre del Manchester City siempre ahí el hombre importantísimo en la campaña de Argelia para la consecución de la copa africana de naciones a la altura de 20 minutos ya Colombia cae 1 por 0 un gol de un tiro de esquina saliendo en corto meten la jugada de un centro en el en el borde del área y le queda ahí prácticamente al señor uy pero espérate no es un centro le queda la jugada en un toque en el área se equivoca un jugador de Argelia intenta rematar Marés dispara desde media distancia y hay una equivocación de alguna manera parece un remate fácil de controlar para David Ospina pero se le cuela increíblemente en el mar un gol que no es tan parecido pero recuerda como el tiro del Pío Jó López en la eliminatoria del Mundial del 98 el Pío Jó López salió a rematar desde la media y desde casi la mitad de la cancha uno como diría popularmente un chorrito le tiró a Parimo un dragón y le entró y con ese gol ganó Argentina 1 por 0 al seleccionado de Colombia ¿se complica el equipo colombiano en Targeli Andrés? Sí, realmente es un bueno en el medio jugador mejor la figura más más importante pero también el partido clavó un brazo en de la más para un gol al último minuto prácticamente y clavó un gol en la traslación a la final y después también claro evidentemente y bueno la verdad que se vuelve malo el historial del seleccionado colombiano que por sí no ha jugado mucho ante equipos norafricanos pero no es muy bueno que digamos solamente en cinco partidos se ha obtenido dos victorias aquí repiten la acción hubo un desvío del remate de Mares en un jugador de Colombia si mal no estoy creo que fue en Davison Sánchez que se desvió el balón y no le permite a David Ospina responder activamente para atajar ese remate de Mares que al final terminó al fondo de las redes decía que Colombia tenía dos triunfos ante equipos norafricanos uno ante Túnez en el 98 y otro ante Marruecos en el 2006 el de Túnez en la eliminatoria de Mule de Francia después empates ante Egipto por 1-1 y 0-0 en 1990 y 2018 y un empate 1-1 también ante Túnez en 2014 esa sería la primera derrota de alguna manera en este momento que todavía falta mucho partido pero como se ve el equipo argelino la verdad parece una tromba ese equipo ante los colombianos que la verdad están pasmados en la cancha Sí pero yo creo que cuando mencionas las estadísticas de Colombia son los triunfos africanos todos se encuentran del mismo partido con él ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame repítame nuevamente Andrés que se perdió en un momento la comunicación Que ahora ahora que menciona las estadísticas que se encuentran los triunfos africanos creo que todos se encuentran del mismo partido que me estoy deportando yo Upa no me diga yo creo saber que estamos No, no recuérdeme usted historiador aquel partido que termina pues haciendo un par de desaciertos Ajá Claro usted se está refiriendo al partido en Italia 90 de Ante Camerún la famosa base de Coro Coro Perea a René Guita que roba Roger Mila y hace su peculiar baile allá en el tiro de esquina Bueno pero en este caso la estadística se cierra más que todos los equipos del África del Norte como tal aquí estaban intentando balear la jugada estaban ahí una discusión en el partido y bueno ya reanudan nuevamente argelinos y colombianos desde el centro del campo 2 a 0 este compromiso Oye Andrés le iba a comentar una situación muy curiosa que ocurrió en la madrugada de hoy fíjese que por primera vez jugaron Corea del Norte y Corea del Sur en territorio norcoreano en Pyongyang después de 29 años que no sucedía eso cuando intentaron jugar un partido amistoso con respecto a la reunificación en el año 90 y bueno volvieron a tener esa disputa y evidentemente resulta y pasa que lo dejaron jugar por primera vez un partido oficial en la eliminatoria por puntos y va el equipo surcoreano y Corea del Norte lo deja entrar pero sin la presencia de periodistas y la presencia de oficiales solamente dos de la FIFA y de la un oficial de la FIFA y de un oficial de la Federación Surcoreana de Fútbol y todas las actualizaciones del partido las mandaban por fax por fax hacia la FIFA no había señal de televisiva se podrá ver el partido cuando los surcoreanos arriben a su territorio porque por disposición del nuevo Ministerio de Integración entre las dos Coreas la Corea del Norte grabó un DVD para entregárselo a la Federación Surcoreana de Fútbol y repartir ese DVD en todas en todas digamos las televisoras para que puedan transmitir el partido en diferido que al final terminó 0 por 0 Sí, Wilber vi la curiosa historia y sí un enfrentamiento de las elecciones que vienen de países que tienen una altísima tensión creo que puede ser una de las más grandes del mundo pero sí esos casos de exclusión en este caso es muy entendible pero no puede contar por ejemplo lo que ocurrió ayer o antes de ayer si no me equivoco con Inglaterra en Bulgaria Ayer, ayer sí señor Hay un caso de racismo que en el siglo 21 no se puede seguir presentando y los jugadores de Inglaterra lo han denunciado por redes sociales y tengo entendido que va a haber represalias económicas para la Federación de Bulgaria y para el Estado porque es un caso que no se puede repetir un caso de racismo horrible que incluyó insultos hacia los jugadores de temporada que Inglaterra tiene hoy en su presente y el partido se tuvo que suspender tres veces por este tipo de comentarios claro y está la disposición de FIFA suspender o partido del árbitro incluso tiene la potestad de terminarlo si se siguen frecuentando claro hay casos puntuales por ejemplo ahí mismo ocurrió que Tython Minx uno de los jugadores de Inglaterra le estaba diciendo al árbitro escucha está escuchando lo que nos están diciendo y todo el tema incluso después el seccionador búlgaro el director técnico salió a decir en rueda de prensa que en Inglaterra se llama racismo que en búlgarse cuando es un comentario que si bien es cierto o es mentira no se puede comprobar y que además no va al caso están los que apoyan la selección la culpa es de la banca como venían por ahí exactamente no puede ocurrir y es un caso bastante pues bastante responsable para toda la gente de un área bueno Wilbert permítame un vestido y le mando un saludo no claro que sí don Andrés y un abrazo grande al profesor Castelli al doctor Barreto a sí mismo Wilbert y espero escucharnos pronto ojalá podamos hablar pronto también de un tema que me gusta mucho y es el tema de Giovanni Urshela oiga sí señor que la está rompiendo bueno tiró su primer home run el sábado en postemporada vale aclarar y bueno la verdad ojalá le vaya mejor a este colombiano que tiene su partido hoy a las 3 y 8 de la noche contra los Astros de Houston tercer juego de la serie muchas gracias Andrés gracias a todos los oyentes a ustedes que nos han escuchado en el día de hoy en Todos Juegan y en la señal de Facebook Live repetimos finalmente Colombia pierde 2 a 0 a la altura de 27 minutos ante Argelia y bueno nos escuchamos mañana ya con toda la banda completa dirigida por Edgardo Barreto Palma yo soy Wilbert doctor José Antonio Obregón médico cirujano egresado de la Universidad Libre y de la Universidad Nacional segur being la niña chico de la